Roberto Iturriaga de Horizonte Lagunero, tiene detalles de un operativo que emprende la Policía Municipal de Torreón contra las pandillas. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte desde acá, desde Torreón. Con información de Horizonte Lagunero, mira, te informo que la Policía Municipal de Torreón, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues ha estado detectando algunos elementos indicativos del surgimiento de algunas pandillas, de algunos grupos, digamos, que se dedican al vandalismo en diversas colonias populares de Torreón. Y tomando en cuenta estos indicadores, Edgar, y estos labores de inteligencia que se han estado realizando parte de la Policía Municipal, pues se determinó implementar un operativo antipandillas durante esta semana. ¿De qué trata Edgar? Bueno, pues de recorrer diversos espacios públicos de los colonismos Tezuma, Abastos, Francisco Villa, Tierra Libertad, Carolinas, La Paz, Aviación, entre otras, con el objetivo de detectar ahí a grupos de jóvenes que estén incidiendo en temas como el graffiti, como el robo a la propiedad pública, la propiedad privada, en daños a vehículos, en fin, a todo este tipo de cosas que inclusive derivan en riñas o en peleas callejeras, y que pues bueno, pues como si se tratara de saltillo, Edgar, esta situación ya está presentándose en diversas colonias. El objetivo, Edgar, es pues número uno, contactar a los padres de familia en el caso de que sean menores de edad, y número dos, pues trabajar de una manera preventiva para reinsertarlos en alguna actividad de labor social, o bien, pues buscándoles, buscándoles algún oficio, alguna actividad, mediante diversas estrategias. Este operativo, Edgar, seguirá en los próximos meses, y se le dará seguimiento a cada uno de los casos que se detecten en los sectores que ya hemos mencionado. Sin duda, la estrategia que busca, Edgar, pues seguir manteniendo la paz en la ciudad de Torreón, que pues bueno, este fenómeno de las pandillas que no se había presentado, al menos acá en Torreón, pues sí que llama la atención. Es mi reporte, Edgar, desde la comarca lagunera. Gracias, Roberto. Al pendiente durante el fin de semana, muy buenas tardes. Pendiente desde la ciudad de Torreón, muy buenas tardes.